Bueno, nos vamos a meter en el debate del lenguaje inclusivo que esta semana se habló un montón por esta decisión que toma la Ministra de Educación Porteña junto al Jefe de Gobierno Porteño de limitar el uso del lenguaje inclusivo a las comunicaciones entre chicos o informales, pero no las comunicaciones oficiales dentro de los colegios. Queremos consultar a Jessica Báez, ella es profesora de la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA y es investigadora del CONICET sobre esta cuestión vinculada al lenguaje inclusivo en las aulas. Hola Jessica, ¿cómo estás? Hola. Ay, te escucho mal. A ver si lo podemos corregir para poder mejorar la nota. A ver, ¿ahí me escuchás bien vos? Te escucho perfecto. Ah, perfecto, ahí está. Bueno, Jessica, ¿cuál es tu primera mirada sobre estas cosas que se dicen sobre el lenguaje? Que el lenguaje es la expresión de una cultura, que el lenguaje es dinámico, que el lenguaje tiene que ser revisado permanentemente, pero que hay reglas para poder hablarlo bien. Eso es bien interesante, ¿no? Porque la resolución parte de concebir el lenguaje como si el lenguaje fuera algo cerrado y que quienes somos sus hablantes, todos, todas, todes que utilizamos este lenguaje, estamos obligados, obligadas a seguir un conjunto de reglas. Y las comunidades actuales científicas que vienen trabajando el campo de las letras, el campo del lenguaje, lo vienen consiguiendo de una manera muy diferente. Vienen pensando el lenguaje como un lenguaje que no está por fuera de quienes lo usamos, ¿no? Cada día lo vamos usando, lo vamos modificando. Pensemos, hagamos un pequeño ejercicio de muchos, muchas, muchas de quienes nos están viendo hoy, seguramente leyeran el sí cambiador. El lenguaje del sí cambiador es muy distinto a como lo usamos hoy. La regla es exactamente la contraria. El lenguaje cambia, el lenguaje es vivo y sus hablantes hacen que exista. Si es correcto o incorrecto, eso se va generando a partir de la gramática que van construyendo esos hablantes. Entiendo. Ahí está la Real Academia Española que las va fijando a esas reglas, pero eso se va modificando y es parte de la lengua en que se modifique. Ok. ¿Qué otras transformaciones, porque esto está atravesado por, la cuestión del lenguaje inclusivo está atravesado por distintas cosas, pero ¿qué otras transformaciones, ya que por ejemplo traes el SID Campeador, como ejemplo, ha sufrido el lenguaje español? Bueno, el lenguaje español nos podemos ir a la misma resolución, por ejemplo. La resolución está desboblada, tiene el los y el las. Toda la resolución está plagada de los y las. Nos podemos ir un poquito más en el tiempo y pensar cuando se prohibió el goceo, ¿no? Tratarnos de gozo. Esa fue otra cuestión que se prohibió. Lo importante, o tal vez como el rasgo que es interesante de pensar y que nos pongamos a reflexionar, es qué significa prohibir, ¿no? ¿Qué significa prohibirlo, ¿no? Cuando prohibimos algo, lo que estamos haciendo, además de que al igual que no se puede imponer el lenguaje inclusivo, no podemos pensar que podemos poner una resolución que imponga desde el día de mañana el uso del lenguaje inclusivo. Tampoco se lo puede prohibir porque las personas lo usan. Pero cuando se prohíbe algo, lo que se está marcando desde una política educativa es que las personas que hacen uso van a estar estigmatizadas, tanto los las les estudiantes que lo usen como los las les docentes que lo usen. Y ahí me parece que hay un riesgo, una situación que tenemos que advertir como sociedad, porque lo que se está marcando es a las personas que sí lo usan. Ahora, Jessica, a ver si te puedo seguir. Sabemos que el lenguaje, entre otras cosas, es un conjunto de signos, ¿no? Que nos permite entendernos. Que vos y yo, cuando decimos las, los, les, entendemos algo. Los, entendemos que es masculino. Las, entendemos que es femenino. Y les, entendemos que es no binario. Entonces, entiendo que hay una población que por ahí siempre existió, pero ahora que tenemos más conocimiento sobre esa población, ese porcentaje de la población, tenemos que encontrar una manera de reconocerlos dentro de este conjunto de signos que es nuestro lenguaje español. Porque este problema en el inglés no está. No está, exactamente. Y en otros idiomas tampoco. Bueno, claro, yo te hablo el inglés porque es el que yo conozco. No hablo otros idiomas que no sea el inglés. Entonces, acá me parece que radica algo atendible, ¿no? Que podría ser, bueno, hay un conjunto de personas que pueden sentirse excluidos o sensibilizados por el hecho de que esto esté prohibido. Yo, la verdad que lo que escuché respecto de lo que se resolvió, más allá de meternos en profundidad en este tema, y lo que escuché y lo que leí sobre lo que se resolvió, es que el justificativo está atado a todo lo que se ha perdido en términos pedagógicos y académicos en nuestros chicos y en nuestras chicas. Yo no hablo, por ejemplo, lenguaje inclusivo, pero porque no me resulta algo familiar, no me resulta espontáneo, entonces siento que de hablar así estaría forzándome yo a convertirme en una comunicadora que no soy. Y creo que... Con las palabras y las formas que tenemos disponibles. Por eso no se pueden imponer ni prohibir. Claro, no se puede hacer ni lo uno ni lo otro. Pero, ¿qué te parece esta cuestión sobre... Porque, ¿cómo podemos hacer que nuestros chicos y nuestras chicas hablen, escriban mejor, entiendan mejor, más allá de la cuestión de género? O sea, ¿qué otra cosa ahí está en juego, vos como investigadora, vincular el lenguaje que hace que nuestros chicos y nuestras chicas hablen mal? Mira, yo vengo trabajando específicamente dentro del campo pedagógico, ¿no? A mí lo que me interesa, formación inicial, es dentro del campo de la educación. Y justamente esa es la pregunta que más me interesa, esta que vos traes, Melina. Porque si hay algo que sabemos es... Hay un montón de investigaciones realizadas en torno a las dificultades del aprendizaje de la lecto-comprensión. Un montón. Vamos a pasarnos el programa completo mencionando esas investigaciones. Esas investigaciones hablan de las capacitaciones docentes, de las políticas educativas, del financiamiento. Hablan de los ambientes, cómo se generan los ambientes para aprender. De eso tenemos una cantidad de investigaciones impresionantes. Ahora, no tenemos ninguna investigación que nos pueda sostener que el lenguaje inclusivo empeora las condiciones para aprender a leer y escribir. Entonces, es realmente llamativo que la capacitación de un gobierno que está desde el 2007 llevando adelante la política educativa ponga el ojo en el lenguaje inclusivo como la variable que va a hacer mejorar la lecto-comprensión. Cuando no hay ninguna investigación con datos contundentes que nos permitan dar cuenta de esto. Y sí tenemos un montón de investigaciones que dan cuenta de cómo el fracaso escolar, las dificultades en la lecto-comprensión, las dificultades con el lenguaje, tiene que ver con otras dimensiones. La dimensión económica, la dimensión política, la dimensión de las capacitaciones, todas esas cuestiones, todas esas variables, donde sí se podrían producir cambios y lograr mejoras, no están siendo atendidas. Y el ojo se pone en el lenguaje inclusivo. Entonces, la pregunta es, ¿por qué aparece como explicación tan simple que cambiando, sacando el lenguaje inclusivo, vamos a tener mejores resultados de lecto-comprensión? La lecto-comprensión es un proceso altamente complejo. Y la respuesta que está dando esta resolución es altamente simple. Y es altamente simple castigando un uso que a su vez, y esto también hay otro conjunto de investigaciones que me parece importante traer, que muestran cómo las escuelas que son más inclusivas, las escuelas que se preocupan por reconocer a sus estudiantes, por escucharlos, de esto hay una cantidad importante de investigaciones, generan mejores condiciones para que se utilizan. Y, pero, Jessica, por último, para cerrar, que ya estamos sobre el final del programa, ¿ser inclusivo también se puede ser sin uso del lenguaje inclusivo? Por ejemplo, estoy pensando en estos baños unisex o sin género que se propician dentro de todas las instituciones educativas, que también trajeron mucha polémica, que se aplique la ESI con contenidos inclusivos, digo, más allá de la cuestión lingüística propiamente. ¿Se puede o sería una inclusión incompleta? No, yo creo que el punto central, y esto que vos estás trayendo de la educación sexual integral, la educación sexual integral nos brinda herramientas para poder hacer escuelas más inclusivas. Entre ellas está la reflexión sobre el lenguaje. ¿Es necesario utilizar lenguaje inclusivo? Y esa es una pregunta que cada institución se tiene que llevar adelante, que sus hablantes lo tienen que llevar adelante. Pero sí es necesario que reflexionemos cómo usamos el lenguaje. Y si cuando lo usamos a ese lenguaje, estamos excluyendo, siendo sexistas, siendo misóginos, misóginas con el uso de ese lenguaje. Ese sí es un punto necesario que tenemos que asumir, sobre todo quienes son docentes, quienes están llevando adelante esas instituciones. Poder pensar qué uso el lenguaje y si estoy excluyendo con ese lenguaje. Jessica, un placer charlar con vos. Muchas gracias, que estés muy bien. Gracias, un gusto. Chao, hasta la próxima.